Buenas tardes a los que nos vean desde el otro lado del Atlántico. Buenos días a los que nos vean al otro lado del Atlántico y del Pacífico. Mi nombre es Juan Luis Jiménez y soy profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y voy a presentarles un trabajo realizado por Miguel Vázquez Carrero y Joaquín Artés, ambos colegas de la Universidad Complutense de Madrid. Y ellos dos están centrados principalmente en áreas de economía política y por Carmen García y Juan Luis Jiménez, ambos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El trabajo lleva por título Empirical Evidence of the Effects of COVID-19 on Water Turnout y básicamente nosotros lo que pretendíamos era intentar, bueno, perdón, lo primero que debo hacer es agradecer la invitación formalmente, que no lo he hecho. Así que agradezco formalmente la invitación que me ha realizado, en este caso personalmente, mi amigo, mi buen amigo Carlos, aunque nos veamos una vez cada X año. Y es un honor participar en este workshop. Estoy abierto a cualquier otra invitación y el día que sea presencial será aún mejor. Bueno, pues como les venía diciendo respecto al trabajo, nosotros lo que intentamos es evaluar, básicamente nuestra intención era aquí. Nuestra intención, bueno, el índice del trabajo es el siguiente, voy a motivar el trabajo, voy a hablar sobre las consecuencias políticas de las pandemias en general, relativamente breve, un breve repaso de la literatura. Hablaré de la pandemia en España y en el País Vasco, una de las comunidades autónomas, regiones españolas que se ha visto afectada, al igual que todas, por el COVID-19 y sobre la que vamos a centrar este estudio. Pasaremos a analizar los datos, la estrategia empírica y los resultados para luego finalmente, a partir del minuto 23, mostrar una serie de conclusiones del trabajo que espero que ustedes amplíen con la discusión. Como les decía, obviamente ya resulta de perogrullo hablar que la pandemia ha cambiado nuestras vidas y el concepto de normalidad en la mayoría de las economías modernas, de las democracias modernas. De hecho, hay una enorme explosión de literatura académica en diferentes ámbitos que pueden haber afectado al comportamiento de los individuos esta pandemia. Tanto, creo que ayer Lidia Farré, si no me equivoco, presentó efectos sobre la salud y el bienestar mental. ¿Es cierto, Carlos? No lo recuerdo. Francesco presentó el efecto sobre la salud mental y Lidia un poco presentó los efectos sobre el mercado del trabajo y la desigualdad de género. Efectivamente, vale, confundí, perdón. Pues esos son dos ejemplos, entre otros, como el comportamiento del consumidor, efectos macroeconómicos sobre la educación, fundamentalmente sobre la educación hay muchas líneas de investigación abiertas, ya no solo sobre si se contagian más los individuos por abrir o no los colegios, que es algo que en muchos países siempre salta a la palestra, a la discusión, sino también sobre los efectos que tiene la cancelación de las clases durante un periodo determinado o incluso el pasar las clases a modelos online. Aprovecho para decir, aunque no tiene nada que ver con el artículo, que la mayoría de los trabajos que he podido leer, y me gustaría que alguien me rebatiese al respecto, sobre los efectos de la pandemia en la educación han sido claramente negativos en cuanto a los efectos sobre los individuos, sobre los resultados de los individuos, pero no así sobre las posibilidades de contagio. Esto me gustaría que alguien en algún momento me cortara, si tiene evidencia al contrario. Pero hasta donde nosotros conocemos hay poca evidencia sobre las consecuencias políticas, básicamente porque las consecuencias políticas se deben ver en el largo plazo o en el caso en el que hayan elecciones. Y eso es lo que nosotros analizamos. Nosotros vamos a intentar, lo que intentamos fue ver cuál, el objetivo principal es cuál es el efecto que tuvo la pandemia en una región determinada sobre la probabilidad de participar en esas elecciones. ¿Por qué es importante la participación en las elecciones para la democracia? Bueno, yo creo que es muy sencillo entenderlo. No solo es la manera en la que se utiliza, la única manera en la que tienen los individuos de participar del sistema democrático, sino también el que tienen los individuos para castigar actividades como, por ejemplo, la corrupción política, que es algo que en España hemos sufrido durante mucho tiempo, bueno, e incluso seguimos sufriendo durante mucho tiempo. Me estoy refiriendo concretamente a la corrupción política, sobre todo local, que es una de las grandes pandemias de la democracia que tenemos en España. Y además es un indicador, la participación de los individuos en las votaciones es un indicador del apoyo que tiene la democracia en ese país. Por tanto, es algo relativamente relevante el conocer cuál es el efecto que puede tener la pandemia sobre el comportamiento de los individuos en la participación electoral. Bueno, si nos vamos a la literatura, ¿qué podemos encontrar? Pues bueno, lo primero que analizamos nosotros es cómo se comportaba, si existió otras pandemias que fueron analizadas, y cuáles fueron los efectos de esas otras pandemias sobre comportamientos electorales. En general, nosotros encontramos al menos cuatro líneas de investigación. Una, la línea sobre cómo afectó la crisis del ébola, principalmente en Estados Unidos, en los trabajos de Bill Etol de 2016 y de Campante Etol de 2020. Los trabajos que analizaban cómo la gripe, y sobre todo la gripe aviar, afectaba también al comportamiento de los individuos. Estos son para México, Finlandia y Estados Unidos. Y otra línea en la que se centraban en cuál ha sido el comportamiento de los individuos ante el desarrollo del VIH. El VIH, ya esto con datos mucho más anteriores. La mayoría de los resultados encuentran, la mayoría de estos trabajos encuentran un resultado común. Y es que cualquier tipo de pandemia, sea en el efecto que sea, sea del efecto o del tipo que sea, genera efectos negativos sobre el comportamiento de los individuos en las votaciones. Y a ello se suma el caso de los desastres naturales y, por ejemplo, las inundaciones o los casos de terrorismo. Porque al final lo que están haciendo, lo que están, todas estas situaciones, lo que están haciendo es estableciendo un marco general de ansiedad, miedo y muchas veces medidas extraordinarias que en el caso de la pandemia actual han sido el confinamiento y los toques de queda, que generan eso, precisamente sobre los individuos, un miedo a votar. Respecto a las referencias iniciales sobre el COVID-19, simplemente nombrar dos de ellas. Me refiero a antes de o durante las primeras semanas del confinamiento, quiero decir, de marzo de 2020. En ellos están los papers de Lindenberg y Schau de 2020 para Alemania y el de Jimoni y Lomao de 2020 para Francia. Aquí encuentran estos dos resultados un tanto distintos. Mientras que el de Alemania encuentra que no tuvo efectos sobre la participación electoral el principio de la pandemia. Repito, estoy sentándome solo en el principio de la pandemia. El de Jimoni y Lomao de 2020 encuentran efectos positivos. De hecho, encuentran una relación positiva entre aquellos municipios donde hubo más restricciones, me refiero a los toques de queda y confinamiento. Encuentran que los individuos participaron más en las elecciones que aquellos otros individuos donde las restricciones municipales fueron menores. Bueno, nos vamos a la tercera parte del artículo. La COVID-19 en España. Bueno, de más está decir que España ha sido uno de los países que más se ha visto castigada por el desarrollo de la pandemia. Por darles el timing, creo que es un timing mundial prácticamente, el 14 de marzo de 2020 se decretó el estado de la alarma y el confinamiento de los individuos en sus respectivos domicilios. Todo eso generó un amplio escenario de incertidumbre que, como ya conocen, ha tenido incluso efectos sobre la salud mental de los individuos. Ello, aquí les presento unos datos generales de la región en la que nos vamos a centrar, que es el País Vasco. Observen cómo el pico principal, en este caso, esos son los números diarios de casos infectados, quiero decir. El pico mayor estuvo entre marzo y abril de 2020, fue decreciendo y las elecciones están, bueno, no sé si ven por aquí, las elecciones fueron el día 12 de julio de 2020. Esto es respecto al número de casos infectados y este es respecto al número diario de muertes en esa región. Observen, repito, cómo el mayor pico fue unos meses antes de las elecciones, que les reitero, fue el 12 de julio de 2020. ¿Qué tiene de bueno este caso? Bueno, lo primero es que, hasta donde nosotros conocíamos, eran las primeras elecciones que se realizaban en periodo de pandemia. Aunque ya el gran pico había pasado, estábamos en medio del periodo de pandemia y, de hecho, algunas de las regiones en España todavía continuaban, bueno, siguen, con diversas restricciones a la movilidad de los individuos. Esto, además, el País Vasco tiene un amplio, dentro de España es una región con un amplio desarrollo económico, de hecho, diríamos que es de las regiones de mayor PIB per cápita, desarrollo industrial, quizás niveles de exportación no tanto, porque no tienen altos niveles de turismo, pero están entre las regiones punteras de España y permiten, ello permite extrapolar los resultados a una escala un poco mayor. Allá no se diferencian demasiado de elecciones en otros países. Y, además, tiene una gran ventaja. Y es que, y aquí es donde encontramos la fuente de identificación de resultados, y es que existió una distribución desigual de la incidencia de la pandemia entre municipios. Los municipios o municipalidades, en el conjunto del País Vasco, son en torno a, en torno a no, son 250 municipios, pero no en todos los casos hubo el mismo número de infectados. Pero lo que es más importante, bueno, de hecho, en este mapa lo que mostramos es la intensidad del proceso de infección, siempre antes, ojo, estoy hablando del periodo antes de las elecciones, después de ella, no me interesa, el periodo antes de las elecciones. Cuanto más oscuro, mayor intensidad. Y una cosa muy buena, y es que en estos 250 municipios hubo un total de, si mal no recuerdo, ahora lo veremos en las próximas transparencias, 31 municipios donde no hubo fallecimientos. Esta es la distribución de los fallecimientos a nivel municipal, pero hubo situaciones en las que no hubo fallecimientos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo con todo esto es, queríamos conformar una base de datos donde pudiéramos establecer si existían variaciones en el comportamiento, en la participación de los individuos, de unos individuos que son tratados, los tratados ya pueden adivinar cuáles son, aquellos donde ha habido casos de infecciones y de muerte, y de otros individuos cuyo tratamiento es mucho menor, o incluso podemos considerar como grupo de control, que son aquellos donde no hubo fallecimiento. Ahora lo demostraré. En general, nosotros tenemos con un panel de datos, contamos con un panel de datos, de cinco periodos y 250 observaciones, cada uno de los 250 municipios. El periodo considerado de 2005-2020, todas las elecciones municipales que hubo en esos años, que son cinco, como les digo, y el de 2020 es el último, y es el caso del que se ve afectado por la pandemia. Tenemos datos sobre participación electoral a nivel municipal, tenemos datos a nivel municipal de la incidencia del COVID, recuerden, infectados y fallecidos, y tenemos otros factores sociodemográficos, como la densidad de la población del municipio, la población mayor de 65 años, porque obviamente son las que más se ven afectadas, y además hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, la población mayor de 65 años, es aquella que más participa en las elecciones, y por tanto hay que tenerlas en cuenta. El porcentaje de hombres y de mujeres en cada uno de los municipios, y la tasa de desempleo, como medida de actividad económica. Como ya les adelanté, vamos a aplicar, vamos a aplicar una, es el marco ideal para aplicar un modelo de diferencias en diferencias. ¿Por qué digo que es el marco ideal? Porque tenemos un grupo de control. Hay, a ver, lo confirmo, sí, 31 municipios, donde no hubo, ni fallecidos, perdón, ni fallecidos, ni casos de COVID registrados en tales municipios. Por tanto, conforman nuestro grupo de control. ¿Y cuál va a ser nuestro grupo de tratamiento? Bueno, pues tenemos, todos los municipios donde ha habido, o infecciones, o muerte, los municipios donde ha habido, solamente infecciones, y los municipios donde ha habido infecciones y muerte. Así que tenemos, tres grupos de tratamiento, versus el mismo, siempre el mismo grupo de control. No infections, nor deaths. No sé si voy muy rápido, o el problema de no tener a nadie en la clase, a quien poder decirle algo. Nadie me para, nadie me para. ¿Va bien? Va bien, va bien, va bien, Juan Luis. Vale, gracias. A mí me gusta que me interrumpan, en este caso. Gracias, Carlos. Por tanto, he aquí el mapa de nuestro grupo de tratamiento y grupo de control. Tenemos 105 municipios donde no hubo fallecimientos, pero sí hubo infectados, 114 donde hubo infectados y fallecimientos, obviamente, y él obviamente iba por el este cero, y 31 municipios donde no hubo ni infectados ni fallecimientos. ¿Qué hicimos? Para definir aún mejor los resultados, creamos no solo, ya creo que fue Carlos, bueno, sí, Carlos lo dijo antes, que fue el quien explicó cómo se aplican los métodos de diferencias en diferencia. En este caso, no incluimos solamente una variable discreta, la de tratado o no tratado, sino que también incluimos en otra estimación la variable continua, para intentar medir la intensidad del tratamiento. Es decir, nosotros vamos a comparar municipios donde ha habido algún tipo de infección COVID versus donde no ha habido nada. Pues no es lo mismo un municipio donde ha habido casos, que otro municipio donde ha habido casos, pero la intensidad es mucho mayor. Es decir, ha habido mucho más casos por cada 100.000 habitantes, que al final es como se mide. Pues entonces nosotros controlamos, medimos haber casos versus los que no hay e intensidad de los casos versus los que no hay. Y además tenemos en cuenta, bueno, lo adelanto, tenemos en cuenta no solo las variables que antes les comenté, sino incluimos efectos fijos de municipios y efectos fijos de tiempo, además de los controles sociodemográficos que antes comenté. Por tanto, es un modelo DIF-IN-DIF estándar, cuyos resultados son los que, ah, bueno, perdón, antes de los resultados, se me había olvidado, antes de los resultados, nosotros analizamos, para garantizarnos que los resultados son robustos, no están segados, hacemos la parallel change assumption, que básicamente, para los que no estén familiarizados con el tema, aunque Carlos lo habrá recordado el otro día, básicamente es comparar que el grupo de control, es decir, los 31 municipios, se comportan respecto a la variable que a nosotros nos interesa, que es la participación electoral, de la misma forma que los grupos de tratamiento antes del tratamiento. Y eso, gráficamente, es algo como esto que nosotros presentamos aquí. Hay uno que, pero estadísticamente no es significativo, que varía un poco, pero básicamente las tendencias son relativamente similares, y de hecho lo que se muestra, esto es una imagen de España. Esto lo que viene a decirnos es que la participación electoral, a lo largo del tiempo, ha ido disminuyendo en el País Vasco, de la misma manera en el grupo de control, que en los grupos de tratamiento, y por tanto, esto garantiza que los resultados nuestros son robustos, a lo que ahora vayamos a presentar. Y aprovecho para decir que esta caída en la participación, se debe principalmente, entre otros factores, pero principalmente se debe al descontento social, derivado del aumento de la corrupción política local, en este país. Por tanto, analizamos, no solo gráficamente, sino las regresiones para el trends, y confirmamos que no existe un comportamiento diferente, entre los dos grupos, el tratamiento y el de control. Resultados. Miren, los resultados, lo que, cada una de las columnas, en cada una de las columnas, lo único que varía es, o que tenemos en cuenta la variable binaria, o que tenemos en cuenta la variable de intensidad de la infección, es decir, por ejemplo, en la columna 1, lo que tenemos en cuenta es, la variable 1, de si el municipio es, tiene infectados, y o fallecidos. Y en la variable 2, lo que tenemos en cuenta es, el porcentaje de población, que ha sido infectada, y o fallecido en esos municipios. Y después lo que hacemos es, tenemos en cuenta, cambiamos los niveles de tratamiento, por ejemplo, en la 1 y la 2, son solo los infectados. En la 3 y la 4, tenemos en cuenta los infectados, y los municipios con infecciones, y fallecimientos. Mientras que en la 6, tenemos solo en cuenta los infectados, como grupo de tratamiento. Y siempre el grupo de control, para todas las estimaciones, es el mismo. El resultado general es, el resultado general es, primero, que disminuye la participación electoral, y segundo, aunque ahora lo voy a resumir, teniendo en cuenta los porcentajes de participación respecto a las anteriores elecciones, y se verá mucho más claro, no se preocupen, ahora lo resumo. Primer mensaje, la participación electoral disminuye, independientemente del grupo de tratamiento que nosotros tengamos en cuenta. Segundo mensaje, cuanto mayor sea la intensidad, de la COVID en el municipio, mayor es la caída, en la participación electoral. Tercer mensaje, si hubo fallecimiento, aumenta mucho más, que por la mera infección. Es decir, los individuos temen a la muerte. Ese es un mensaje demasiado duro, pero bueno, consideramos que es real respecto a los resultados. Juan Luis, tenía yo una pregunta con respecto, digamos, a los resultados, y quería ver, digamos, la interpretación de los coeficientes. Estos, digamos, este 3.184, son, están medidos en qué unidad, por puntos porcentuales, ¿verdad? Correcto. Cuando la variable es binaria, la endógena, esta se entiende como variación en los puntos porcentuales, parece un media respecto a puntos porcentuales. Y cuando hablamos de tasa de infección, estábamos hablando, lo tenía apuntado, respecto a 100.000 habitantes. Es decir, un aumento de la tasa de infección por cada 100.000 habitantes en el municipio, disminuye la participación electoral en 0,00157 puntos. Ok. Esa es la interpretación. Pero ahora lo traduzco respecto a la participación media electoral de las anteriores y se verá muchísimo más sencillo. Vale, Juan Luis, gracias. No, no, a ti. Por último, hicimos dos robustness checks, no solo analizamos que el grupo control y tratamiento se comportaban de manera similar antes del periodo, sino que hicimos dos test de robustez. Uno fue tomamos solo los datos en el periodo pre-shock, es decir, 2016 hacia atrás y pusimos un tratamiento aleatorio, no recuerdo si fue 2012, honestamente no me acuerdo. Y vimos si existía, si se daban efectos, si se daban los mismos resultados similares, significativos, tal y como hemos visto en estas estimaciones anteriores. Y los resultados no notan, no notan significativos, por tanto, es robusto. E hicimos un segundo tratamiento, hicimos un, perdón, estaba hablando del segundo cuando en realidad, hablaba del segundo, cuando en realidad, perdón, estaba hablando del primero cuando en realidad estaba hablando del segundo. E hicimos un segundo tratamiento, aquí está como placebo 1, que hicimos aleatoriamente, tomamos los grupos de tratamiento y control, siguiendo un paper de Abadía y Dermisi de 2008. Por cierto, esto fue por obra y gracia de Miguel, de Miguel Vázquez, que es un colega muy, muy, muy bueno a la hora de gestionar econométricamente este tipo de análisis. y fue capaz de programar esta aleatorización de tratamientos y controles que dan resultados robustos igualmente. Es decir, no hay duda de que el efecto se da por la COVID-19 y no por otros resultados. Por tanto, y termino, la conclusión básicamente del trabajo es que la pandemia afecta a la participación electoral negativamente, lo cual implica una pérdida de representatividad democrática de los países que habría que solucionar de alguna manera. ¿Cuál? Una podría ser votando por correo, obviamente, es un sustituto cuasi perfecto, o que nos lleva a situaciones en las que el gobierno debe intentar manejar esta situación para reducir la no participación o la reducción de la participación electoral. ¿Cómo? Haciendo más seguras las votaciones, que es algo que al menos en España se intentó al menos en ese caso. ¿Cuáles fueron los resultados? Y aquí, Carlos, te respondo a lo que decía anteriormente. Básicamente, la participación electoral disminuyó un 4,7% respecto de la media de las elecciones anteriores debido a los casos de infección y disminuyó un 6,6% si en ese municipio hubo fallecimiento. Es decir, en estas diferencias porcentuales es como se nota que no es lo mismo que haya infecciones a que haya fallecimientos. De hecho, la tasa de mortalidad es tres veces más importante para tirar hacia abajo de la participación que la tasa de infección. Y esto es todo. Muchísimas gracias y perdonen si fui demasiado rápido, pero creo que va bien. Vale, Juan Luis, muchas gracias por tu presentación muy clara, muy interesante. Ahora, pues, estamos, digamos, abiertos a las preguntas que tengan desde los asistentes. por favor, tratar de escribirlas en el chat y nosotros, digamos, las vamos leyendo, las vamos interpretando aquí. Mientras, mientras de pronto alguien se anima allí, yo tengo dos preguntas, Juan Luis. Es, es una, una es, digamos, si consideraron tener en cuenta como el efecto vecindario. ¿Y a qué me refiero? A si efectivamente, por ejemplo, pensando en los municipios de control, es diferente que en ese municipio no haya habido ni, digamos, ni infecciones ni muertes, pero en los municipios circundantes podría haber, digamos, una cantidad diferencial de afectación de la COVID con respecto a otro municipio de control que podía estar rodeado también por otros municipios que de pronto la afectación fue mucho menor. Porque me parece que el hecho de que igual, obviamente, se mantenga un nivel de conexión, digamos, de relación social y cultural y económica entre los municipios puede hacer que aunque en ese municipio yo no sintiera, pues, digamos, la afectación de la COVID fuera baja, sintiera un poco la amenaza más cerca y en esa medida eso también pudiera afectar mi comportamiento electoral. Sí. No, no, perdón, perdón, John, sí, 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 disparo con la otra. Y la otra es más como una pregunta como para tener claro en que, digamos, el referente de evolución de la COVID para cada municipio, porque cuando nos mostrabas como un poco la evolución temporal, veíamos que las elecciones pasaban, digamos, ya en la, cuando había bajado mucho la afectación de, entonces, cuando tú pones los valores de intensidad de la COVID, ¿cuáles son los valores que estás tomando? ¿Los del momento, digamos, los máximos que se presentaron en el municipio o los que se daban en el momento, justo antes, justo antes de la elección? Vale. No, voy a la, bueno, voy a la segunda que es más rápida. No, nosotros tomamos en cuenta los valores hasta el momento de las, hasta la semana de las elecciones. El total, perdón, el total de infectados y de, perdón, perdón, que pasó una moto. El total de infectados y de fallecimientos en los municipios hasta la semana de las elecciones. El acumulado. El acumulado, sí, correcto, el acumulado. eso es lo primero. Y lo segundo, John, tu primera pregunta es magnífica. No, no tuvimos en cuenta efectos espaciales. Es magnífica. Y estoy absolutamente convencido, y de acuerdo, y absolutamente convencido que puede que los resultados cambiaran si tenemos en cuenta los efectos espaciales. Sí, y además, teniendo en cuenta que los municipios, como bien dice, muchos de ellos no solo son limítrofes, sino que algunos entran dentro de otros por la configuración espacial. Y, claro, la calle de enfrente es otro municipio. Por tanto, ¿por qué no iba a tener John Miedo si en la calle de enfrente, aunque sea otro municipio, tiene otros resultados? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y no, no lo tuvimos en cuenta, John. Gracias. Bien, gracias a ti. Disculpa el portuñol, todos pueden rir. Solo con esto, probablemente tienes contaminación de control, porque el spillover debe hacer miedo en la gente en el control. Sí. Entonces, probablemente debe tener atenuación. Puedes comentar al menos en el artículo. Sí. Es una cosa que le referí, puede pensar y querer un comento. porque si contaminas el control con gente con miedo, tienes probablemente a alguien que es afectado en el control y tienes atenuación. Yo debía eso en el artículo. Sí. Gracias, Alexandro. Y una pregunta, ¿tienes efectos en la composición de la población votante que pueden cambiar los votos? Esto, yo pienso que es, al menos para la gente de ciencias políticas, la cosa más interesante. ¿A qué te refieres? Si cambian los partidos, los votos de los partidos, porque la gente más vieja vota más en esto y permanece a casa. Yo no sé, porque los efectos son grandes y pueden mudar la composición. Yo estoy curioso. Nosotros no nos centramos en cuáles fueron los efectos sobre la... Si hubo un efecto, por ejemplo, de castigo sobre el gobierno, sobre el partido del gobierno, etcétera. No nos centramos en eso. Solo nos centramos en la participación electoral. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, Alexandro, sobre los efectos atenuantes que están relacionados con lo que John nos apuntó. Sí. Muchísimas gracias. Bien. Vale. Miquel Serra tenía una pregunta. Entonces, adelante, Miquel. Gracias, Carlos. Y gracias a Luis. Muy interesante. Tenía una pregunta. Creo que desde que se muere alguien en este periodo hasta que se queda registrado en el censo pasa muchísimo tiempo. Entonces, mi pregunta era ¿qué parte de tus coeficientes viene explicada porque, o sea, literalmente por muertos y qué parte viene explicada por el miedo de la gente? Porque si hay 250 municipios, hay 2 millones de personas en el País Vasco, ha habido una mortalidad sobre todo en gente mayor bastante importante, estaría bien saber si a lo mejor el efecto de la mortalidad, o sea, si es el 6% sobre el 4%, pues a lo mejor hay un 2% justamente que se explica porque hay gente que se ha muerto y no ha podido ir a votar. Sí, 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 lo entiendo. Miquel, respecto a las personas que han fallecido y no han podido ir a votar, no, no lo tenemos. Igualmente, tampoco lo teníamos sobre las anteriores elecciones. Pero hay un detalle, claro, hay algo relacionado que no comenté al principio y es que tú estás hablando de un gap en la información entre que la persona fallece y realmente salen las estadísticas. Nosotros nos planteamos eso, dijimos, bueno, lo primero, tengo que decir que fue un tremendo lío conseguir la información. No existe información estadística oficial detallada a nivel municipal en España o al menos el año pasado cuando hicimos esta, pero creo que, me atrevo a decir que ahora tampoco, sobre la afección que ha tenido la COVID en España por municipios. Entonces, ¿qué nos planteamos? Bueno, lo primero fue buscar los datos y conseguimos en el diario.es muy amablemente, vimos que ellos habían publicado, les escribimos y nos facilitaron los datos. Así que, aunque lo hicimos en el paper, lo vuelvo a decir aquí, gracias por pasarnos los datos. Y claro, ahí nos planteamos la misma duda que Miquel. Oye, pero es que estos datos probablemente no sean los reales. Pero hay un detalle y es que cuando uno va a votar no tiene los datos reales, tiene los datos que han salido en el periódico y los datos que han salido en el periódico son los que estamos utilizando. No sé si me expliqué, Miquel. Es decir, tú tienes la percepción, tienes la percepción y la percepción es la que salió en el periódico. Lo entiendo perfectamente. Mi punto es si, digamos, si todo el efecto que tú estás estimando es por miedo, entonces, yo no esperaría que tuviera un efecto distinto las infecciones de la mortalidad. ¿Vale? Si es por miedo. Ya, ya, ya. Tú lo que me estás diciendo es que hay personas que no han ido a votar, no por miedo, sino porque ya no están por desgracia. Exacto. Estaría bien al menos poder rule out que ese no es el tema o que la gente, ¿sabes? Puede, no sé, sé que, o sea, intuitivamente lo entiendo perfectamente. Personas que no fueron a votar por morir, gracias, Miguel. ¿Tiene datos de participación por grupos de edad? Porque si la gente que no morría en la primera ola, los jóvenes no morían, no se infectaban. Si tienes para este grupo un efecto considerable, tiene un argumento que el canal de miedo es más fuerte que el canal de mortalidad. Sí, correcto. No lo tengo. datos de participación por edad, si tienes efectos de grupo más fuertes en los municipios donde la población es más joven o efectos de grupo considerables. Sí, 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 lo entiendo. Tened en cuenta que nosotros controlamos por el, controlamos por la, por el, ¿dónde lo tenía? por la población mayor de 65 años en el municipio, pero yo entiendo, pero no tenemos datos sobre efectos de grupo y por tanto no somos capaces de decir quién no ha ido a votar. Que yo creo que esa es la pregunta. Puedes, puedes medir si el efecto es mayor, muy mayor, o todo en los municipios donde tienes muchos viejos. No sé si es muy ruidoso, pero puede abrir con la distribución municipal. Esto puede, no sé, puede poner alguna luz. Lo ideal sería sí, con los dados por edad. Perdona, también lo hicimos. Creo que también lo probamos y te lo estoy diciendo de memoria y no encontramos efectos sobre aquellos municipios, es decir, analizamos municipios tratados, comparamos municipios tratados y no tratados por cada una de las variables. Comparamos cómo era el comportamiento entre cada una de las variables y había diferencias entre los municipios tratados y no tratados para los mayores de 65 años. Tienes razón, así que voy a tener en cuenta tu comentario. Gracias, Alexander. Si esta diferencia de magnitud explica poco del efecto, probablemente el miedo es el canal principal, es la única cosa que pienso que es posible de decir con esto, pero puede ser suficiente. Juan Luis, una pregunta que nos hace Nicolás Roveda y creo que es muy interesante en cuanto a la metodología. ¿Vale? Digamos. Pregunta, en el País Vasco ha existido en los últimos años una disminución en la cantidad de votantes. ¿Cómo se puede saber que ese hecho social no fue un motivo por el que se redujeron los índices de la votación que se están presentando? ¿Por qué se sabe que es a causa de la pandemia esa reducción con esos porcentajes? Básicamente es el resultado del DIF-IN-DIF. Es decir, lo que está preguntando es... Perdón, ¿cómo se llamaba, Carlos? Se llama Nicolás Roveda. Perdón, Nicolás, perdón. Nicolás, básicamente lo que estás preguntando, mira esta línea roja, esta es la tendencia media en la participación electoral en los municipios de control y la azul es la tendencia media en la participación electoral en los municipios tratados. En ambos iba disminuyendo, en ambos, pero mira aquí en 2020, observa la diferencia entre los dos, entre el control y el tratamiento, observa que la diferencia, es decir, la distancia de aquí a aquí es mucho mayor que la distancia media entre este punto rojo y este punto azul, entre este punto rojo y este punto azul y así sucesivamente. Si no ha habido ningún otro cambio más que la pandemia y los test de robustez y en este caso el de tendencias paralelas así demuestran que es robusto, podemos decir que hay una identificación causal de los efectos, de hecho, es el difendif. No sé si respondo, Carlos, Nicolás. Sí, sí, me parece muy buena la pregunta porque aclara básicamente la idea general del difendif, la pregunta y tu gráfico ha sido muy ilustrativo, ¿no? Sí, perfecto. Ya vi aquí que ha dicho que sí, Nicolás. Gracias, gracias Nicolás. Vale, vale, no sé si hay más preguntas. por el chat o alguien más tiene un comentario. Bueno, parece que no, parece que no. No sé, Alex, entonces, si tú estás listo y si todos están listos o quieren, digamos, hacer una pausa de cinco minutos, ¿qué opinas, Alex? Tú, tú mandas. ¿Tienes cerrado el micrófono? Aquí había un poco de sueno. Ahora estoy solo. Y déjame compartir. Yo hago en, ¿cómo decir? Yo hago en portugol, si prefieren, hago en inglés, ¿ok? No estoy practicando mucho porque la última clase en español hace seis meses, era del máster de nuestro grupo y estoy seis meses en hablar portugol, ¿ok? Pero yo intento hacer el mejor. Alex, no te preocupes, tú dale en portugol y si necesitas cambiar inglés en algún momento. Sí, yo uso los acrónimos en inglés, que es más fácil, que esto es lo más difícil de hacer la traducción. Es un placer estar acá. Yo me llamo Alexandros Cabillas, yo soy un estudiante, un postdotorando de la Universidad de Barcelona, del grupo que Carlos trabaja, de Juan. Políticas Públicas de la Universidad de Barcelona por haber apoyado, digamos, esta idea de hacer un evento de reflexión sobre los métodos empíricos utilizados para analizar la pandemia. Yo creo que esto, espero que a los estudiantes le haya dado, a estudiantes y a investigadores en formación una idea de cómo, digamos, un evento que puede considerarse como aleatorio o cómo puede utilizarse, digamos, la pandemia como un experimento natural o cómo se pueden estudiar distintos aspectos de la realidad utilizando, digamos, lo que ha pasado con la pandemia o cómo distintos aspectos de la pandemia pueden ser, digamos, analizados con métodos en economía, métodos o descriptivos o predictivos o de inferencia causal. Entonces, pues, también agradecerle a John Mauro toda la disposición y todo el trabajo para montar el evento. Hemos corrido durante las últimas semanas para tenerlo a punto y bueno, muchas gracias por su asistencia. no sé si John Mauro quiere añadir algo. Nada, muchas gracias de verdad por esta, por la participación. Muchas gracias Alexander, muchas gracias Míngel por compartirnos el trabajo que están haciendo, por también ponernos en contacto, digamos, me parece que toda esta experiencia de pandemia, si algo ha ayudado es a reducir como estos costos de interacción también en la academia, entonces, me parece que eso es muy positivo. y luego, ¡Gracias!